Estas están sobre la mesa, alcalde, ha tenido tiempo también para pensarlo. ¿Está usted con la conciencia tranquila o reconoce haber incurrido en actos de corrupción? Bueno, mira, primero, buenos días, Amaro. Gusto estar acá. Vengo acá, por supuesto, a conversar todos los temas sin ningún problema. Tengo una conducta intachable en mi vida. No tengo jamás ninguna acusación de ninguna naturaleza. No he estado en ningún tribunal en toda mi vida. Soy una persona que... Está próximo a estarlo, por eso la entrevista. Sí, claro, pero no he estado hasta el momento. Y por lo tanto, el inicio de una investigación no es nada más que eso. Y yo tendré la posibilidad, por supuesto, de presentar las pruebas que corresponden, o la contraprueba que se llama, para desacreditar cada una de esas aseveraciones que haga la fiscalía. ¿Sabe usted por qué se encuentra hoy aquí en el matinal? Porque la fiscalía efectivamente lo persigue. La contra la vía lo impugna. El trícel cuestiona los resultados electorales. ¿Es usted víctima? ¿Es usted...? ¿Qué connotación podría, verdad, tener usted para que todas las instituciones...? Yo te hago la pregunta al revés, Pobo Amaro. ¿Tú tienes pruebas contra mí respecto a la situación que me estás planteando? Hablemos de ello, para entrar en verdad, hablemos de ello. ¿Tú crees que una elección donde le pasan cuatro votos a una persona, concejal, alcalde, gobernador y constituyente, resulta que de esos cuatro votos que entra una persona y vota por las cuatro personas, la alunan solamente el de alcalde y el de concejal. Y el de gobernador y constituyente, lo validen. ¿Es eso normal? ¿Tú crees que es normal? ¿O deberían anular los cuatro votos si tuvieran problemas? Por lo más, la elección la lleva el CERVEL. Es el CERVEL el que tiene la elección. Todos los directores de los colegios encargados de la votación son del CERVEL. La Junta Electoral de la Dirección Regional del CERVEL dijo que la elección estaba bien. El mando militar dijo que la elección estaba bien. El colegio escultador dijo que la elección estaba bien. Y al final solamente... Vamos a los datos duros. ¿Le parece cuánto gana usted como alcalde? Como todos los alcaldes ganamos un promedio en Chile de aproximadamente cinco millones de pesos. Pero la Fiscalía Regional Sur señala que entre el 2012 y el 2017, usted tiene pagos por concepto de 283 millones de pesos en depósitos en efectivo. Parte del pago de empresas que se adjudicaban licitaciones en su comuna. Además, estábamos viendo en pantalla... Mire usted, ¿lo reconoce? ¿Qué es eso? Mira, Maro... Perdón, le estoy haciendo una pregunta. ¿Qué es eso que estamos viendo en pantalla? Es la casa... Es una casa que compré con un crédito botecario hasta el año 2036, producto del esfuerzo de 30 años de trabajo de mi vida, 30 años con mi familia de trabajo de mi vida, producto de la venta de un bien raíz, producto de créditos de consumo, producto de tarjetas de crédito, y por lo demás, por los redepósitos... ¿Y es verdad que usted puso 117 millones de pesos en efectivo al contado como pie? ¿Perdón, disculpa? Es efectivo... Sí, que sí es verdad que usted puso 117 millones... Eso es completamente falso. Es una de las mentiras más de los montajes que he sufrido todo este tiempo. Soy inéditamente el político más perseguido de Chile durante la última década de la salida de Pinochet. Inéditamente. Miguel Zapata, interesante también, correligionario suyo dentro del Partido Socialista, amigo suyo, exconcejal también, fue detenido hace poco cuando justamente trataba de salir del país rumbo a Canadá. Y hoy está en prisión preventiva. Zapata lo considera su amigo, ¿verdad? Zapata convivió conmigo en el Partido... No, es que convivió conmigo en el Partido Socialista en la misma corriente de opinión muchos años, al igual que muchos otros personajes del Partido Socialista, ¿cierto? Donde efectivamente nosotros hicimos muchas actividades, como todo partido lo hace. Pregunta sencilla. Era de la misma corriente de opinión. Yo creo que era un conocido como otros miembros del Partido Socialista en la cual convivimos. Habla de que finalmente lo eligen por las obras concretas dentro, ¿verdad?, de la propia municipalidad. Ahora Zapata era jefe de Secretaría de Planificación Comunal y habría recibido el 400 millones de pesos por trabajos que nunca se realizaron. Primero, no tengo ninguna transferencia de una empresa asociada a ninguna licitación. Segundo, no soy yo el que adjudica las licitaciones. Son comisiones técnicas, ¿cierto?, que adjudican las licitaciones. Pero respecto al tema... Esa es gente que trabajaba con usted. Sí, no, él trabajó... Estas licitaciones se refieren a cuando él trabajaba con Claudio Rego en el gobierno regional. Era su jefe de inversiones en el gobierno regional. Por lo tanto, creo que es un cargo bastante relevante. Ahí estaba él cuando sucedieron estos hechos. Después se salió y después volvió nuevamente al gobierno regional. Una pregunta rápida. ¿Es Jorge Chino Pinto, ¿verdad?, un narcotraficante? ¿Lo conoce usted? No, no, pero sí, claro, obviamente a esta altura ya todo el mundo lo ubica. Te quiero explicar que es un programa de empleo. Perdón, ¿exfuncionario municipal? No, no era funcionario municipal. Porque los programas de empleo vienen del año 2000. Yo no lo contraté. Yo no tengo ninguna relación con el origen del contrato de Jorge Pinto. Yo estaba en la clínica, operaba a Pentecite, pasando a peritonitis. Y de ahí salmó una historia increíble. Ni su entorno aportó dinero para su campaña entonces. ¿Cómo? Ni él, ni su entorno aportó dineros para su campaña. No, bajo ninguna circunstancia, imposible. Eso es completamente falso. Otra cosa más de la que han inventado todos estos años. O sea, mira, mira, Amar. Veamos y sigamos desmitificando. Lo que pasa es que Roberto Martínez, por ejemplo, también fue detenido por comprar 100 cartuchos. 100 cartuchos de 9 milímetros en un auto, además, encargado por robo, señor alcalde. Y este es el hombre de confianza suyo, es concretamente su jefe de seguridad. Y lo estamos viendo, además, en pantalla. Explíqueme eso. Mira, yo lo... Amaro, Roberto Martínez ingresó al municipio el año 2015. ¿Ya? Él participa en otras campañas, contrarias a las mías, anteriormente a eso, cercana a la democracia cristiana. No tiene la relación hasta que el 2015 llega a la Municipalidad de San Ramón. ¿Ya? Y cuando llega a la Municipalidad de San Ramón, era encargado de los vehículos de seguridad ciudadana. No del Departamento de Seguridad Pública, como se ha dicho. Entonces, lo que yo te quiero decir es que estas personas, ya, de alguna manera, no tienen ninguna relación con lo que se ha dicho y lo que se ha hecho. No tienen relación con eso. ¿61 personas con antecedentes? No, lo que pasa es que la mayoría venía del programa de empleo del año 2000, ¿ya? Y por lo tanto, yo inmediatamente, cuando ocurrieron estos hechos, dije que ninguna persona con antecedentes podía seguir en la Municipalidad. A pesar, a pesar que se permite que las personas de 5 años y un día hacia abajo, que estén en planta o contrata, puedan ser administrativos o auxiliares. Se permite contratar personas con antecedentes de 5 años y un día hacia abajo, ¿cierto?, en la planta o en la contrata. Yo, a pesar de eso, fui más allá y dije, yo no quiero ninguna persona con antecedentes. Envíe el oficio a todos los directores, ¿cierto? Hicimos un sumario con respecto a lo que haya pasado con el caso del señor Pinto. El sumario sancionó a los culpables y responsables de la situación. Este sumario se mandó al Ministerio Público. El Ministerio Público tiene este sumario. Hace 3 años, 8 meses atrás, ¿cierto?, que se inició este proceso. En todo este proceso han dicho todo lo que han querido. No he podido defenderme. Ni siquiera me han llamado a declarar. Pero, increíblemente, respecto a las elecciones, como tú me vas a preguntar, no tengo ningún problema de contestar. Ahora, es interesante, ¿verdad?, que siente usted esta persecución cuando, de parte de sus propios corredicionarios en el Partido Socialista, resulta que usted fue vicepresidente. ¿Aún así fue expulsado de sus filas? No, lo que pasa es que yo tuve que renunciar a Maro antes por lo siguiente. En la campaña presidencial, esto fue en octubre, la campaña era en noviembre. El 19 de noviembre se votaba la campaña presidencial. Pero se da usted cuenta a ojos de una persona como ciudadano, ni siquiera como periodista. Partido Socialista, ¿verdad?, que lo expulsa. Usted dice renuncia. El Consejo de Defensa del Estado, que se cree ella, ¿verdad?, en su contra. Tenemos la Fiscalía, tenemos la Contraloría, tenemos el Tricel. ¿Quién es usted que lo persigue en tantas personas y resulta ser víctima? Es lo que yo me pregunto también. Yo tengo mi antecedente intachable. No he pisado ningún tribunal, lo repito. Nunca he estado en ninguna situación que amerite alguna ilícita o infligir la ley. Y, por lo tanto, yo me pregunto lo mismo. Desde esa fecha, desde esa campaña presidencial, que dijeron que las firmas que había juntado Alejandro Gier eran de los narcotraficantes, está grabado en los programas de televisión. Eso es lo que dijeron para poder, de alguna manera, asociar este error lamentable. Teniendo que ofrecer tanta, tanta explicación frente a tantas imputaciones en su contra. ¿No ha pensado usted? ¿No ha pensado en dar un paso al costado? Lamento que en unas elecciones se utilicen este tipo de cosas, porque, al final, yo espero que se aclaren como corresponden los temas, y que salga la verdad a relucir, porque si al final resulta que no fue nadie, espero que alguien, al menos, haga estas cosas. Bueno, lo que resulta sorprendente en el marco de esa entrevista es, además, la demencia de, en su momento, el alcalde, además, ansiosamente, según sus propias palabras, esperando lo que era este tribunal, para poder reclamar con fuerza su inocencia.